y mi hermanos para leer la biblia estamos aquí mi hermanos para hablar de dios aleluya estamos aquí mi hermanos para alimentarnos de la palabra de dios y no morir aleluya en estos tiempos de pandemia si usted no se conecta con la palabra de dios usted está en peligro y en peligro de morir aleluya el profeta de dios dice que si usted descuida el leer la biblia que si usted descuida el alimentarse de dios aleluya usted morirá alabado sea dios jesús dijo en san juan 4 él nos dijo que no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra aleluya no solamente de una parte de ella sino de toda palabra que sale de la boca de dios aleluya gloria a dios y si usted mi hermano no se pone en contacto con la palabra si usted mi hermano no se queda sin oír la palabra de dios aleluya y yo sé que usted no se está quedando sin oír la palabra porque usted es un efesiano que está en desesperación aleluya en estos tiempos duros mi hermanos hay desesperación en el creyente hay desesperación aleluya y esa es la única manera que tenemos nosotros para crecer aleluya hemos oído en el culto pasado que creemos o que no creceremos cuando las cosas son fáciles no podemos crecer cuando las cosas son fáciles creemos cuando enfrentamos los retos alabados sea dios y estamos aquí enfrentando un reto aleluya así que hermanos vamos a leer la biblia póngase de pie y vamos a leer la biblia alabados sea dios para eso estamos aquí para leer la biblia verdad que sí para oír de dios para eso estamos aquí aleluya leeremos primera de corintios el capítulo 13 aleluya leeré el versículo el 1 y el 2 primera de corintios 13 versículo 1 y versículo 2 quiero saludar hermanos a los hermanos que están conectados en youtube en facebook aquellos que están detrás de la pantalla que dios les bendiga ricamente y a los que están aquí en este lugar somos poquito que dios los bendiga también ricamente aleluya primera de corintios 13 el versículo 1 y el versículo 2 dice así en el nombre del señor jesucristo si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiéndose todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy oremos padre celestial señor te doy gracias señor en esta hora padre por darme la oportunidad señor de abrir la palabra señor de leer la escritura señor y te pido tu ayuda señor para poder captarla señor para poder entenderla señor y no solamente entenderla yo sino que mis hermanos también logren entenderla señor padre unge los oídos que oirán unge mis oídos señor tú sabes cuánto me he esforzado señor y te pido tu ayuda señor para que ese esfuerzo no sea en vano señor así que padre pido que tu espíritu santo señor se derrame en esta congregación pido que tu espíritu santo señor se derrame señor para todo aquel que puede oír este mensaje señor y que sea de gran bendición señor padre te lo pido te lo suplico señor y pido permiso para hablar de esta tu palabra señor en el nombre de Jesús aleluya tomen asiento mi hermano aleluya aleluya alabado sea Dios muy feliz mi hermano muy agradecido de Dios Dios por darme la oportunidad primeramente a él de estar parado aquí aleluya no porque yo lo quiero porque Dios sabe señor todo el esfuerzo que yo hago pero si él me llama bueno señor ayúdame señor tengo que aceitar el reto de estar parado aquí y le doy las gracias a mi pastor por tenerme la confianza aleluya yo sé que él ora por mí yo también oro por él yo sé que los ancianos de la iglesia están orando por mí yo también estoy orando por ellos y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí si él quiere que yo esté en el baño haciendo aseo yo voy a estar en el baño yo todo lo hago y lo hago con amor mi hermano y le pido a Dios que ese amor sea derramado en cada uno de nosotros que en cada uno de nosotros haiga esa unidad perfecta esa unidad que está dentro de nuestros corazones cada día clamando por una vida nueva cada día clamando por un nuevo nacimiento yo sé que hay hermanos que se esfuerzan por cambiar su vida en estos tiempos duros mi hermano tenemos que cambiar esto una prueba tremenda la que hemos tenido que enfrentar alabado sea Dios ahora quiero entrar en el mensaje aleluya y quiero hablar un poco de hombres que tuvieron amor genuino ese es el título que yo tengo para hoy el amor genuino hacia Dios aleluya ese es el título que yo tengo el amor genuino hacia Dios alabado sea Dios quiere usted tener ese amor yo quiero tener ese amor genuino ese amor que se pare siempre por él para darle las gracias en las buenas en las malas aleluya ese es el amor que ala aleluya el creyente aleluya para crecer en el camino bendito sea Dios aleluya ahora esos hombres tuvieron que tener un amor genuino tenemos que tener ese amor genuino para tener fe cuando tenemos amor genuino que hace el amor genuino dice el profeta que hace el amor genuino lanzará nuestra fe a la batalla aleluya ese es el amor genuino el que lanzará nuestra fe al frente de la batalla aleluya aleluya y si yo hablase lo leímos en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor vengo a ser como metal aleluya como metal que resuena o símbolo que retiñe aleluya me llamó tanto la atención esta escritura aleluya aleluya que pude entrar por ahí a investigar y veo que el metal que resuena y vemos que ese metal aleluya es el si lo llevamos a la vida del hombre es a la persona que actúa a favor de alguien es como un pedazo de metal que solamente produce un ruido alabado sea Dios ahora esto es como lo que es el metal que resuena y símbolo que retiñe el cual es un sonido vibrante dice el diccionario que estos son instrumentos agradables dentro de una pieza musical aleluya bendito sea el nombre del Señor pero que todos pero que tocados solos molestan y hacen ruidos alabado sea Dios bendito sea Dios ahora si yo aleluya aleluya yo me estoy predicando a mí yo me vi en todas estas escrituras mi hermano yo espero que usted también se pueda ver ahí se pueda ver ahí ahora si solo ejerzo el don y no le sumo amor a mis palabras no han no no he ministrado y yo aprovecho el momento si yo alguna vez no he ministrado bien si he tenido que a veces actual humanamente contra alguien yo le pido perdón Dios es testigo que yo he tenido que derramar mi corazón a veces cometiendo cometiendo errores creo que todos cometemos esos errores pero le damos gracias a Dios que hay sangre le damos gracias a Dios que la palabra de Dios aleluya nos trae a nosotros aleluya el poder para pedirle perdón a él aleluya ahora hablando de ahora que si Dios ejerzo el don y no le sumo amor mis palabras no han ministrado es como un símbolo fuera de una pieza musical alabado sea Dios aleluya así que si tuviese profecía perdón o entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes o sea no cualquier fe la fe que trasladase todos los montes todos los problemas y no no tengo amor nada soy alabado sea Dios amén sin amor hermanos no somos nada Dios como cordero de propiciación o una liberación que hizo él se derramó por nosotros y de quién somos nosotros discípulos del cordero de Dios aleluya que se entregó aleluya por los pecados de los hombres que se entregó por amor a todos los santos y pecadores aleluya bendito sea el nombre del Señor así que hermanos así que mi hermana si usted está en Cristo amén caminando por amor amándonos los unos por los otros orando los unos por los otros no hay pecado aleluya el cristiano aleluya no peca todo fue pagado en la cruz del calvario créanme hay no hay pecado un cristiano que ame a Dios no peca aleluya muchas veces la gente entra aquí y se y se escandaliza amén se escandalizan cuando ven a un cristiano aleluya y nosotros no nos creemos perfecto nosotros no somos perfectos pero el cristiano no peca la palabra de Dios dice que no pecan al hermano Branham le hicieron la pregunta y le dijeron los cristianos pecan aleluya él dijo no absolutamente no hay ninguna escritura aleluya donde diga que un cristiano peca muéstremela yo lo invito a que me la muestre a ti que preguntas que si nosotros pecamos cometemos errores todos cometemos errores fallas metidas de pie pero el cristiano genuino no peca alabado sea Dios él no puede pecar y tengo la escritura que está en primera de Juan el capítulo 3 aleluya dice que el cristiano no peca ahora si hay alguna vez un pájaro blanco dice el profeta hay un pájaro blanco y negro a la misma vez o negro y blanco a la misma vez o un borracho y ebrio a la misma vez no verdad aleluya puede haber un pecador santo a la misma vez no verdad ahora no hay tal cosa como esa ahora si esto se pone un poquito doloroso póngase bastante bálsamo póngase bastante bálsamo usted sabe eso se curará en un momentico primera de Juan capítulo 3 el versículo 8 9 y 10 dice así escuchen esto el que hace pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio pero para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo alabado sea Dios bendito y alabado sea Dios aleluya aleluya dice la escritura perdón mi hermano escuchen están listos tienen sus chaquetas puestas la armadura ceñida escuchen atentamente porque esto los va a sacudir cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado como está eso mi hermano como está esto dice el profeta porque su simiente su simiente la de Dios aleluya está en él aleluya el amor genuino hacia Dios le da a usted aleluya la simiente de Dios hacia él y el cristiano que reconoce esa palabra aleluya no puede pecar aleluya porque es nacido de Dios alabado sea Dios en estos son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo aleluya cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios alabado sea Dios alabado sea Dios luego dice más abajo que muchas veces olvidamos esta escritura el mensaje que había oído desde el principio que nos amemos los unos a otros eso es el mensaje que nosotros desde el principio amemos oímos perdón yo sé que aquí yo sé que hay mucho yo sé que aquí y yo sé que en muchos lugares hay cristianos genuinos yo sé que aman a Dios por sobre todas las cosas que a pesar que no se envían un mensaje que a pesar que no se llaman aunque no le escriban ellos se aman aleluya aleluya ellos se aman yo sé que usted y yo sé que yo amo a Dios con un amor genuino alabado sea Dios y ese amor genuino está anclado y cuando ese amor genuino está anclado ese amor está gimiendo ese amor está gimiendo aleluya en desesperación alabado sea Dios aleluya Satanás siempre combate lo correcto solo recuerden hermano siempre estarán en lo correcto estando del lado de la palabra usted se queda del lado de la palabra y usted estará en lo correcto aunque Satanás siempre esté combatiendo eso alabado sea Dios ahora yo me tomé de un mensaje aleluya que es desesperación alabado sea Dios el profeta predicó ese mensaje desesperación aleluya ese mensaje fue predicado en 1963 del mes de septiembre el primero dice el profeta el amor genuino hacia Dios hacia su palabra hacia su pueblo aleluya pondrá la fe en acción eso es lo que hace mi hermano el amor genuino en el pueblo pondrá su fe en acción el amor tomará la fe y vencerá con ella aleluya marchen dice el profeta marchen porque así funciona el amor alabado sea Dios Juan 14 23 dice respondió Jesús y dijo el que me ama a mí el que me ama mi palabra guardará ahora ninguno podrá podrá guardar la palabra sin tener fe usted no puede guardar la palabra si no tiene fe en lo que dice la escritura dice el que ama a mi palabra el que me ama a mí guardará la palabra ahora si el Señor dice yo soy tu Señor yo soy tu sanador alabado sea Dios alabado sea Dios entonces usted lo cree aleluya porque el amor impulsa a creerlo el amor que usted tiene hacia Él cuando Él dice que yo soy tu sanador ese amor impulsa a usted a creerlo aleluya aleluya porque el amor lo domina todo eso está claro el amor lo domina todo lo leímos en 1 Corintios el capítulo 13 dice si yo hablase lenguas humanas si yo hablase lenguas angelicales si yo hablase bonito si yo conociera todo el mensaje alabado sea Dios yo citará todas las escrituras si yo pudiera decir toda la palabra de Dios de una manera tan dulce alabado sea Dios dice el apóstol Pablo que se tuviera toda la fe para mover montes todos los problemas mi hermano para echarlos a un lado y yo no tengo amor hermano nada soy sin amor hermanos no somos nada alabado sea Dios Dios es amor y Dios Dios nos dio a nosotros esa promesa de que Dios es amor aleluya ahora Jesús dijo el que me ama mi palabra guardará y nosotros sabemos esto que esa es la verdad Dios escucha el alma desesperada eso es lo que hace Dios Dios escucha el alma que está desesperada todos sabemos eso por lo general necesitamos algo que nos lleve a esa desesperación se necesita algo aleluya y lo hallamos en Santiago allí hallamos eso que nos lleva a esa desesperación en Santiago 5 16 dice aleluya que la oración de quien que la oración del justo alabado sea Dios obrando como obra esa oración del justo obrando eficazmente alabado sea Dios eso es una desesperación eso es una desesperación para alguien aleluya que está orando que está gimiendo y está en desesperación y esa oración dice la palabra que puede mucho alabado sea Dios esa palabra no puede un poquito esa palabra no puede contraer el insignificante problema que usted tiene o el gigante problema que usted tiene no señor dice la palabra que esa oración la que usted hace puede mucho alabado sea Dios cuando un hombre justo no cualquier hombre no cualquiera que se arrodilla y hace oraciones oraciones en vano aleluya no el profeta de Dios está hablando aquí hombres justos un hombre bueno entra en angustia alabado sea Dios ha entrado usted en angustia yo he entrado en angustia mi hermano y eso sí que es desesperante aleluya cuando un hombre bueno entra en angustia o sea anda en el espíritu dice el profeta cualquiera de las doce presiones aleluya es buena pero creo que andar es mejor aleluya cuando esa alma entra en desesperación aleluya en angustia en ruego aleluya en oración eficazmente alguien que pueda mostrar la señal aleluya obrando algo alabado sea Dios alabado sea Dios denle un aplauso a Dios hasta usted en angustia aleluya no tenemos otra cosa mi hermano en el mismo versículo de Santiago 16 dice confesaos vuestras ofensas o sea corrigiendo todo alabado sea Dios y preparándose mi hermano porque un día de esto todo terminará y nosotros no queremos que Dios nos agarre descuidado no queremos que Dios nos agarre jugando al evangelio no Señor por eso Dios nos da la promesa que dice confesaos vuestras faltas los unos a los otros aleluya debe haber eso aleluya debemos pedir de los demás que oren por nosotros alabado sea Dios en estos tiempos de pandemia en estos tiempos de angustia el teléfono debería de sonar aleluya y decir mi hermano ore por mi y yo estaré orando por ti aleluya alabado sea Dios es tiempo de ajustarnos la correa mi hermano y caminar junto con el evangelio es tiempo de pedir es tiempo de clamar es tiempo de gemir aleluya y esto lo hace el cristiano con amor porque el amor lo significa todo tengo confianza aleluya cuando usted ama a Dios y cuando usted sabe que un hermano a Dios usted le puede decir mi hermano tengo confianza en ti tengo confianza en la oración yo te amo mi hermano aleluya esto va para el pueblo esto va para la congregación yo los amo con todo mi corazón aleluya bendito sea Dios alabado sea Dios tú oras por mi mi hermano y yo oro por ti aleluya no nos quedaremos así con la oración eficaz hasta obtener una respuesta alabado sea Dios eso es desesperación eso es desesperación eso es desesperación y eso lo sabemos todo el tiempo alabado sea Dios aleluya aleluya vemos algunos ejemplos registrados en las escrituras tomaremos unos 15 minutos unos 20 minutos Dios mediante aleluya hablaré un poquito de Jacob él fue un hombre que en el principio no tenía nada de cuidado aleluya un hombre aleluya que llegó a pensar en su propia mente que la primogenitura significaba todo alabado sea Dios que él pensaba que la primogenitura significaba todo para él cuán error es para un creyente que cuando él tiene el Espíritu Santo todo ha terminado alabado sea Dios ahora a él no le importaba como tenía que obrar para obtenerlo a él no le importaba la cosa para obtenerlo cuando él tuvo aleluya que pasar él pensaba que todo estaba bien que todo estaba resuelto porque la tenía hablando de la primogenitura ahora usted sabe que Dios ha hecho al hombre para alcanzar algo Dios ha hecho al hombre así desde el principio y a través de toda la vida él ha tratado el hombre de alcanzar algo sus logros la razón de hacer todo eso aleluya es porque fue designado para que lo hiciera así pero Dios lo hizo de la manera pero el problema de ellos aleluya el problema de nosotros el problema de algunos creyentes aleluya en sus logros es el tratar de hacer algo dentro de sí mismo siempre que tratamos de hacer algo dentro de nosotros mismos hermano hermano créame que cometeremos errores alabado sea Dios pero cuando usted quiera hacer algo y ese algo está en la palabra de Dios usted nunca cometerá un error aunque el diablo quiera venir a pervertir lo que usted está haciendo pero si está de acuerdo con la palabra entonces usted no estará cometiendo ningún error aleluya ahora ahí es donde él comete su error y se mete en problemas alabado sea Dios él recibió a su hermano cuando éste regresaba con mucha aleluya hambre del campo alabado sea Dios donde había estado trabajando cuando un hombre está en el campo cuando un hombre está trabajando con que regresa ese hombre a su hogar con hambre y ese hombre traía cualquier hambre aleluya por supuesto él tenía necesidad dice el profeta de comer algo Jacob tenía preparado un potaje una preparación de lenteja y otras cosas el cual era de mucha tentación para un hombre hambriento alabado sea Dios sobre todo si había caminado todo el día Esaú le dijo estoy a punto de desmayar alabado sea Dios dame esa comida alabado sea Dios entonces Jacob le respondió muy bien te daré de ella si me juras que me darás la primogenitura a él no le importaba la manera que la obtendría a él no le importaba la manera de obtenerla la cosa era obtenerla porque él pensó que el obtener la primogenitura todo estaría bien alabado sea Dios pentecostales nada contra ustedes nada contra usted mi hermana si usted está allí pero me toca decirlo Dios me metió aquí aleluya pentecostales allí fue donde ustedes fallaron alabado sea Dios pensaron que por haber nacido del Espíritu Santo de Dios la primogenitura ya todo estaba bien alabado sea Dios pero allí es donde todo comienza se acuerdan del mensaje dice el profeta titulado escuchenle allí vimos como un hombre aleluya hijo después de haber nacido en una familia es cuando llegaba a ser reconocido como hijo verdad teniendo todos los derechos aleluya aleluya teniendo los derechos a la primogenitura pero tenía que ser aleluya disciplinado tenía que ser probado tenía que ser aleluya obediente a la voluntad aleluya del Padre entonces no llegara a ser heredero no era heredero no heredaba nada aunque fuese un hijo aleluya si no se interesaba por la obra del Padre alabado sea Dios cuando el Espíritu Santo cayó sobre la gente pentecostal aleluya y los dones y los demás y ellos comenzaron a ser restaurados y ellos comenzaron a danzar aleluya ellos pensaron que habían nacido del Espíritu eso era el fin dice el profeta eso era el fin para ellos eso era el fin para todos pero hay que ver esto hay una manifestación del Hijo de Dios después que el Hijo ha sido un verdadero Hijo de Dios era llevado dice la Escritura que era llevado a un lugar público donde le cambiaban el manto alabado sea Dios y hacían ceremonia de la manifestación como Hijo y de allí en adelante era heredero de todo porque poseía el Padre alabado sea Dios aleluya aleluya Dios hizo lo mismo con su Hijo aleluya Dios hizo lo mismo con su Hijo en el monte de la transfiguración aleluya una nube lo cubrió aleluya y sus vestidos mi hermano brillaban como el sol alabado sea Dios y una voz le dijo y una voz vino y dijo este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento a él oí alabado sea Dios alabado sea Dios aleluya Moisés y la ley habían fallado pero este a él hoy no había fallado aleluya él fue manifestado aleluya alabado sea Dios aleluya ahora Jacob pensó que tenía la primogenitura todo lo demás sería fácil aleluya igualmente pensé la gente pentecostal los caras comenzaron a organizarse la unidad los trinitarios yo tengo amigos hermano que están organizados aleluya y a mí me da mucha pena con ellos cuando yo los escucho hablar y veo sus vidas aleluya porque hablan precioso citan la palabra hermano con una manera tan contundente pero cuando suben sus imágenes al teléfono aleluya yo me decepciono alabado sea Dios porque no hay vida en ellos aleluya no hay nada que a ellos los discipline no hay nada que a ellos le ordene por donde caminar aleluya sino sistemas aleluya que están podridos mi hermano alabado sea Dios alabado sea Dios usted lo puede ver peleando peleando usted lo puede ver a ellos con malicia con envidia pero hasta allí les llegó dice el profeta Jacob pensó igual pero cierta noche teniendo por su propia teniendo por su propia vida alabado sea Dios la desesperación le tomo que angustioso es cuando alguien teme por su propia vida y cuando la desesperación lo toma alabado sea Dios pues él se percató que al otro lado del río su hermano lo estaba esperando y lo estaba esperando no para jugar con él lo estaba esperando para matarlo alabado sea Dios él vio que la primogenitura que había obtenido era precisamente lo que le causaría la muerte alabado sea Dios el mismo Espíritu Santo que usted ha recibido si usted no vela si usted no ora si usted no se congrega si usted se aparta de Dios ese mismo Espíritu allí hermano lo llevará al fin alabado sea Dios dice el profeta que las mismas aguas que salvaron a Noé fueron las mismas que condenaron al mundo alabado sea Dios entonces lo que posiblemente usted esté juzgando usted está juzgando mi hermano bueno déjeme decirle que posiblemente lo que usted esté juzgando lo que usted esté llamando fanatismo puede ser la misma o la mera cosa que lo condene alabado sea Dios allá al final del camino alabado sea Dios yo le doy gracias a Dios porque yo no me meto en esas cosas yo le doy gracias a Dios porque hay cristianos genuinos hay efecianos que están gimiendo en desesperación aleluya ahora Jacob sabía que estaba aproximándose al final de su vida cuántos saben que se están aproximando al final de su vida a él llegó un mensajero diciéndole que su hermano venía en busca de él que su hermano venía en busca suya no venía solo mi hermano venía con cuatrocientos aleluya cuatrocientos hombres armados todos sabiendo aleluya todos armados entonces sabiendo esto el temor le tomó alabado sea Dios y yo encuentro mucha razón de que él lo tome el temor él envió un hombre con corderos con bueyes y ganado al encuentro de su hermano como para hacer un pacto de paz con él alabado sea Dios después envió a otros tantos hombres con más presentes aleluya y aún envió a un tercer grupo para encontrar a su hermano en el camino tratando de apaciguar su ira cuantos cristianos no han querido desde el principio hacer eso con sus hermanos tratando de apaciguar su ira tratando de apaciguar su enojo y yo le doy gracias a Dios porque a pesar de la batalla a pesar de las pruebas a pesar de que me han puñalado duro mi hermano aleluya no hay amargura en mí y a mi esposa siempre le aconsejo que trate de mantener sana su mente aleluya porque el peor error que puede cometer un creyente es dejar que un poquito de amargura entre en él aleluya alabado sea Dios él no necesita esas cosas entonces dice la escritura que él tomó a sus esposas y a sus hijos y los envió al encuentro de su hermano aleluya pasando seguramente al ver a Esaú a sus esposas y a sus hijos que eran sus propios sobrinos alabado sea Dios él tratando de apaciguar la ira entonces eso era para ver si no los mataría alabado sea Dios pero todavía él no podía todavía él no podía hacer nada porque Dios sabe cómo lidiar con un hombre Dios sí que sabe hermano cómo lidiar con una mujer Dios sí que sabe cómo lidiar con sus hijos aleluya y dice la escritura que cuando Jacob cruzó el río allí que hizo él cuando cruzó el río mi hermano Jacob se arrodilló alabado sea Dios ahora él antes había sido un engañador aleluya él ha sido un engañador ciertamente lo era verdad Jacob significa engañador pero algo tenía que suceder con él allí entró en desesperación aleluya allí cuando estaba encarnado aleluya cuando estaba perdón encarando la muerte puede haber un hombre y mujer sentada aquí puede haber un hombre o mujer sentada allá detrás de la pantalla y la única manera que usted tiene de salir aleluya en esta noche aleluya si la muerte se está acercando y la única manera por lo cual usted podrá lograrlo aleluya los que desean eso aleluya viniendo en desesperación clamando tengo que obtenerlo aleluya yo tengo que obtenerlo en esta misma noche yo lo recibo ahora no tendré esperanza mañana hay un dicho que dice no dejes para mañana lo que hoy puedes hacer aleluya ahora el profeta de Dios dice si yo no lo recibo ahora yo no tendré esperanza mañana alabado sea Dios mañana será demasiado tarde tengo que recibirlo ahora mismo alabado sea Dios cuando un hombre ora por el bautismo del Espíritu Santo aleluya ese hombre hasta que no llegue al lugar hasta que no llegue a la iglesia completa hasta que no llegue a la posición de estar entre la vida y la muerte aleluya donde tienen que obtenerlo ahora mismo o perecer aleluya yo quiero obtenerlo ahora mismo porque yo no quiero perecer aleluya Dios llegará a la escena se necesita la desesperación para tener a Dios en la escena alabado sea Dios se necesita a Dios mi hermano en desesperación para que Dios pueda venir a la escena alabado sea Dios ahora yo sé que aquí yo sé que aquí hay quienes han estado alguna vez en desesperación yo también he estado en desesperación mi hermano aunque lo esté yo clamo a Dios aleluya yo puedo mirar la vida natural yo puedo mirar la vida espiritual y yo puedo ver la desesperación yo puedo ver la angustia yo tuve que sufrir y he tenido que sufrir pero todo fue difícil cuando comencé cuando yo por primera vez tomé la palabra de Dios cuando por primera vez tomé el mensaje yo tuve que sufrir y yo tuve que pelear yo tuve que llorar amargamente mi hermano porque yo no podía sostener mi familia y yo le dije a Dios aleluya tuve que luchar con él aleluya puede usted creer que hay hombres que puedan luchar con Dios yo luché con Dios mi hermano yo le dije al Señor aleluya que si no me daba un trabajo para sostener a mi familia yo me tendría que ir de este lugar alabado sea Dios y Dios fue tan bueno Dios fue tan misericordioso conmigo que me dio un trabajo y yo le doy gracias a Dios por el trabajo que Dios me dio porque gracias a él yo puedo sostener a mi familia alabado sea Dios y yo entré en días de desesperación aleluya y los días pasaban y los días pasaban y yo no conseguía trabajo fue una experiencia quizás dura fue una experiencia que quizás para otros han tenido experiencia quizás más dura pero yo estoy hablando de mí en lo personal que quizás para mí fue dura pero quizás yo estaba en desesperación porque mi alma estaba en desesperación alabado sea Dios ahora yo puedo ver que Jacob lloró como nunca y clamó desesperadamente hasta conseguir audiencia con Dios alabado sea Dios y cuando por fin tuvo éxito luchó durante toda la noche alabado sea Dios no fue solamente por 15 minutos no tuvo quizás unos 10 minutos no dice que luchó toda la noche hasta retenerlo en su alma alabado sea Dios aún cuando todo eso cuando todavía sabía que tenía la bendición pero le fue posible anclarse firme aleluya alabado sea Dios llegó la bendición a él llegó desesperadamente hasta que le llegó la bendición ahora luego cuando Dios llegó a la escena Jacob clamó en desesperación alabado sea Dios y él dijo no te dejaré alabado sea Dios cuando comenzó a sentir que la bendición bajaba cuando un hombre está orando y él comienza a sentir que la bendición baja aleluya como lo hizo aleluya con mucho aleluya que dicen gloria a Dios gloria a Dios yo lo he recibido allí es donde son engañados mi hermano alabado sea Dios allí es donde son engañados dice el hermano Brahan que alguien le dijo hace mucho hermano Brahan me siento muy bien fui a orar y sentí escalofríos y me sacudió y el hermano Brahan le dijo bien pudo haber sido Dios otro dijo yo vi una gran luz delante de mí eso también pudo haber sido Dios pero no es no es acercarse eso es que estoy hablándole la Biblia dice que la lluvia cae igualmente para los justos y también para los injustos ahora pongamos un ejemplo del trigo y la cizaña ellos crecen juntos aleluya ellos crecen juntos en el mismo campo y la lluvia cae para ambos para el trigo y para la cizaña aleluya así como cae sobre el trigo igualmente cae sobre la cizaña y la cizaña estará tan agradecida como lo estará el trigo alabado sea Dios pero esa es la misma lluvia el Espíritu Santo puede caer sobre incrédulos y hacerlos actuar de la misma manera como actuaría un creyente pero la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis aleluya de eso estoy hablando de esa señal aleluya de los genuinos creyentes que aman a Dios ahora para continuar ya estoy por terminar ahora Jacob él en desesperación dijo te he tocado y seré que y sabré y sé que estás aquí conmigo pero no te dejaré ir que maravilloso cuando un creyente recibe a Dios en su corazón y le dice no te dejaré ir Señor llévame contigo alguna vez aleluya está bien y la primera sensación da un salto y se ponen a correr por los pasillos diciendo lo tengo lo tengo el hermano Abraham dice no no Jacob permaneció hasta que algo sucedió alabado sea Dios lo hizo una persona diferente un creyente que se encuentra con Dios aleluya muchas veces he tenido que repetir esto en mi hogar muchas veces he tenido que repetirle esto a mi familia que un creyente que se encuentra con Dios nunca puede ser el mismo ese creyente tiene que dar frutos y no frutos de esta tierra sino los frutos de la palabra aleluya cuando la palabra de Dios se ancla en el corazón de una persona alabado sea Dios es muy criticado quizás muchas veces odiado quizás la familia siempre lo despreciará alabado sea Dios yo he tenido que soportar reproches yo he tenido que soportar todas esas cosas pero por amor a Dios aleluya estoy de pie todavía por su gracia alabado sea Dios un hombre puede vencer a Dios aleluya en una ocasión un hombre llamado mi hermano Ezequías en segunda de reyes 20 está esa escritura el profeta dice que Dios le había dicho que él tenía que morir Isaías se acercó a él y le dijo que él tenía que morir y Ezequías volvió y miró a la pared alabado sea Dios aleluya y él entró en desesperación y le digo Señor considérame yo he andado delante de ti con un corazón perfecto y necesito aún otros 15 años aleluya eso aconteció después que Dios le dijo aleluya que algo iba a suceder que iba a morir y él en desesperación cambió lo que Dios haría alabado sea Dios en desesperación lloró amargamente aleluya Jacob se mantuvo firme hasta que llegó la bendición hasta que le fue cambiado su nombre de un engañador a un príncipe con Dios hasta que una nación fue llamada por su nombre si Señor porque porque sucedió así porque él entró en desesperación y alguien algún día cuando se encontró con Esaú ya no tenía necesidad ya no tenía ningún soldado aleluya o ayudante él se leó tranquilo a su encuentro porque aleluya dice el profeta porque él desesperó y obtuvo seguridad alabado sea Dios mi consejo mi hermano manténgase en desesperación manténgase en desesperación y obtenga la seguridad ahora podemos ver aleluya que Ruth desesperó ella entró en desesperación en una ocasión estando al lado de Noemí aleluya ella entró en desesperación fue puesta en las disyuntivas que doloroso que angustioso es cuando alguien es puesto en las disyuntivas aleluya de volver a su pueblo yo estuve en esa disyuntiva aleluya y en angustia aleluya desesperé porque Satanás me quería volver a llevar al pueblo a que yo siguiera adorando dioses de este mundo a que yo siguiera adorando todas las cosas que verdaderamente desagradan a Dios aleluya y allí estaba Noemí Ruth en esa disyuntiva de volver a su pueblo a todo lo que amaba a todo lo que adoraba a sus dioses a su pueblo o quedarse con Noemí que debía hacer entonces se encontró ella en desesperación y clamó aleluya donde tú vayas yo iré donde tú donde tú vivas yo viviré donde tú mueras yo viviré donde tú seas sepultada allí también seré yo sepultada y tu Dios será mi Dios allí está la cosa ella desesperó y Dios la bendijo Dios le dio a ella un hijo y ese hijo se llamó Obed luego Obed engendró a Geset y por medio de Geset vino Jesús alabado sea Dios todo esto sucedió por causa de la desesperación quiere usted traer a Jesús a la escena en su vida aleluya usted tiene que clamar usted tiene que gemir aleluya aquella ramera Rahab también se encontró en desesperación ella sabía que la muerte estaba en la puerta ella sabía que se encontraba bajo juicio luego en su desesperación dijo ustedes espías pero yo los esconderé ella sabía que eran espías y ella igual les dijo pero yo los esconderé y haré cualquier cosa si tan solo prometen que su Dios aleluya que su Dios que mi casa permanecerá y ustedes saben que todo allí fue derrumbado pero allí permaneció su casa alabado sea Dios ellos le respondieron muy bien si toma esta señal así será alabado sea Dios Eliezer también encontró desesperación cuando a él se le fue encomendado la responsabilidad de hallar una novia para Isaac alabado sea Dios Eliezer aleluya fue un gran hombre que había hallado gracia en Abraham que maravilloso y que glorioso es cuando un hombre haya gracia delante de Dios aleluya que puede pararse aleluya en cualquier lugar que puede ir a cualquier lugar aleluya y ser agradable para esa familia que puede ser agradable para todos los hermanos aleluya cuando ese hombre haya gracia a ese hombre se le encomienda un trabajo aleluya y que glorioso es trabajar para el Señor aleluya el cual también tenía suficiente confianza Abraham tenía por ese hombre suficiente confianza para enviarlo en busca de su esposa su esposa idónea y justa para su hijo Isaac por medio de cual iba a venir Cristo aleluya Eliezer siendo un hombre espiritual él sabía lo que esto significaba que clase de mujer tenía que ser para ser la esposa de un hombre y cuando 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 la encontró como la escogería él no sabía en aquella hora llegó a la ciudad y que fue lo que hizo él hermano él oró cuando él llegó ahí él oró Señor y Dios aleluya cuando usted llegue en desesperación póngase a orar si usted está enfermo póngase a orar aleluya él dijo Señor mi Dios permíteme que la primera joven que llegue y le dé de beber al camello y también a mí esa sea la que busco alabado sea Dios y él oró y en aquel momento de desesperación llegó Rebeca alabado sea Dios que bella joven llegó y le dio de beber al camello aliezer dijo después no tengas no detengas mi viaje y ella después tenía que tomar una decisión irse o quedarse aleluya que decisión tan tremenda es cuando uno tiene que irse o tener que quedarse alabado sea Dios ahora ella fue un tipo de la novia ella se casaría con un hombre que nunca había visto ahora eso es algo muy tremendo nunca lo había visto aleluya y apenas aleluya ella había oído de él por medio de su siervo ella fue un tipo de la novia ustedes nunca han visto a Cristo pero escuchen escuchen por medio de su siervo como es escuchan por medio de su siervo como es él vendan todo lo que tienen para ir a encontrarlo y fíjense bien como es que ella tomó esta decisión siendo un tipo de la novia dejó su hogar dejó su vida denominacional para irse a encontrar con Isaac póngase de pie mi hermano aleluya que tremendo es cuando alguien deja su vida para encontrarse con esta palabra cuando alguien sale de la denominación cuando salen de la organización para encontrarse con una novia palabra quien están entrando hijos aleluya en estos últimos tiempos por la palabra de Dios póngase de pie mi hermano Dios les bendiga aleluya gloria a Dios gloria a Dios